Hola, hola con todas mis chicas bellas, bienvenidas una vez más a mi canal, si no me conocen mi nombre es Karen y espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, el día de hoy les quiero compartir este maquillaje que es estilo verano, verano por eso ustedes ven este fondo súper alegre de color amarillo y bueno, este maquillaje mis chicas lo hice con una paleta súper económica que la pueden encontrar en Amazon, en Ebay, donde ustedes les guste comprar más así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar bueno mis amores, vamos a comenzar y pues este día voy a comenzar utilizando esta paleta de aquí que es una paleta súper, súper, súper económica esta paleta mis chicas tiene como creo que 300 colores o 200, 180, no sé pero son de esas paletas chinas que venden en Amazon, en Ebay ahí la compré, tiene todos estos colores así que bueno vamos a atrevernos este día a maquillarnos con colores súper veraníos se puede decir así que miren, estas son las paletas que vamos a estar utilizando son estas dos, bueno es una y vienen todos estos colores así que bueno, lo primero que vamos a estar necesitando para esto va a ser una prebase la que voy a estar utilizando va a ser esta de Urban Decay que es esta de aquí, siempre utilizo la misma, es en el tono original si ustedes no quieren ponerse prebase pueden ponerse simplemente corrector y listo, lo que la prebase hace mis chicas es ayudar a que tu sombra dure más tiempo siempre la aplico con mis dedillos que es lo más fácil para mí ok mis amores, para base o para color de transición voy a estar utilizando este color naranjita que es de la marca de MAC, es este de aquí este color me encantan chicas porque lo pueden utilizar para hacer todo tipo de maquillaje y lo vamos a estar aplicando entre nuestro hueso del ojo y nuestro párpado ok, como tipo, como entre el centro y lo vamos a ir difuminando este color chicas nos va a ayudar a difuminar todo el resto de los colores porque si es que algo nos sale mal, pues este es nuestra salud ok, ahora de esta paleta mis chicas vamos a utilizar el resto de colores no encontré un color como ese naranjita que necesitaba pero vamos a estar utilizando lo que va a ser un tono de estos que ven aquí encima cualquier tono café yo voy a estar utilizando este que ven aquí ustedes que es entre naranjita y cafecito ese voy a estarlo aplicando bajo la parte del hueso del ojo como más o menos por aquí sin hacer que llegue hasta muy abajo porque esto nos va a ayudar muchísimo como a hacer como un tipo línea y el pincel o brocha que voy a estar utilizando va a ser uno que me va a ayudar es uno como no tan grande no tan abierto entonces este me va a ayudar a tener más definición ahora vamos a tomar un tono café más oscuro del que tomamos anteriormente que va a ser este de aquí y igual mis chicas con una brochita que esté plana de como no abierta porque como les digo eso nos ayuda a dar más definición y lo voy a aplicar en la parte externa o en el canto externo del ojo ahí está como pueden ver solamente la vamos a hacer como un tipo B mis chicas solamente lo vamos a hacer así como un tipo B y lo vamos a difuminar con la brocha anterior que aplicamos el primer color naranja sin absolutamente nada de sombra lo único que vamos a hacer es que vamos a difumar a difumir mis chicas ahora sí vamos a hacer lo que va a ser el cut crease ahí está vamos a utilizar un corrector voy a estar utilizando este corrector de la marca de Remail lo pueden encontrar en cualquier farmacia CVS, Target, Walmart donde ustedes quieran y lo voy a estar utilizando con una brocha plana así como esta y también voy a estar utilizando esta que es también esta es de la marca de Wet n Wild súper económicas las brochitas y vamos a hacer nuestro cut crease como me gusta hacer mi cut crease tengo un video en donde les mostré cómo lo hago y lo que hago mis chicas es como mi párpado es caído entonces es un poco diferente la forma en la que yo lo hago a mí me gusta primero no tengo un sitio en especial para comenzar pero esta vez como vamos a hacer el cut crease desde la parte de adentro hacia afuera solamente lo que voy a hacer es que voy a colocar un poco de corrector en medio de mi ojo y voy a alzar mi ojo donde se marque la línea donde se marque la línea la línea de arriba es donde voy a empezar a comenzar a dibujar la línea para adentro para la parte interna del ojo tómese en todo el tiempo posible porque esto es muy importante para su maquillaje así que ok mis amores una vez hecho este paso vamos a estar agarrando yo voy a estar agarrando a mis chicas un tono amarillo que va a ser este de aquí que va a ser el más más amarillo patito 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 va a ser ese y para aplicarlo voy a necesitar una brocha plana puede ser si ustedes depende cómo se manejen puede ser una brocha plana así o una brocha plana así más chiquitita voy a tratar primero con esta a ver cómo nos va y vamos a estar utilizando como les dije este tono de aquí estas como no son sombras tan buenas mis chicas sueltan mucho polvo así que mucho cuidado con eso así que lo vamos a aplicar muy cuidadosamente ahora vamos a estar tomando este color que es un rosita ustedes pueden tomar si quieren uno un poco más neutral pero a mí me gustaría hacer este maquillaje como más veraniego así que le voy a poner mucho 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 color este tono lo voy a aplicar con una brocha muy precisa muy planita entre la tonalidad amarilla y la tonalidad marrán que pusimos anteriormente vamos a aplicarlo muy despacio mis chicas y después con la misma brocha vamos a tratar de mezclar un poquito como jalar hasta el color amarillo para irlos difuminando y que no queden como esas líneas entre cortadas de cambio de color y color bueno mis chicas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando una este un brillito una sombra que tenga brillo cualquier sombra que ustedes tengan que tenga brillo está bien esta paleta eso me gusta que es completa entonces vamos a estar utilizando una que tenga un poquito de brillo y lo que vamos a hacer es que la vamos a aplicar en el en el hueso de nuestro ojo abajo de nuestra ceja esto va a hacer que nos dé un poco más de iluminación un poquito más de vida a nuestro ojo ok ok mis chicas ahora vamos a tomar el mismo tono este de brillitos de aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una línea muy pero muy fina en esta parte de aquí empezando como desde el color rosita hasta el final vamos a tener mucho cuidado con eso voy a humedecer un poquito mi pincel mi brocha y lo voy a poner como por aquí como haciendo un tipo este delineador y lo que lo que me gusta de esto es que puedo hacer cualquier delineador de cualquier ton así que voy a dejar de respirar y me voy a hacer mi línea espero que se me vea porque el tono que estoy agarrando no es muy pigmentado como les dije estas sombras no son muy pigmentadas así que bueno vamos a hacerlo bueno mis amores ahora sí vamos a seguir con lo que es el rostro voy a estar utilizando este primer que es de la marca de Revlon a mí me encanta aplicar los primer siempre con mis dedos ustedes pueden aplicarlos con brochas con lo que ustedes prefieran pero a mí me encanta hacerlo con los dedos así que bueno aquí voy a estar aplicando mi primer paso mi primer para base voy a estar utilizando esta de la marca de Kate Bondi es una base con una cobertura muy 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 alta así que pues ya casi me la termino así que pues voy a estar utilizando esta y voy a humedecer mi esponja siempre me aplico las bases con esponja no utilizo brocha porque siento que la brocha nos deja como líneas cuando las bases son de alta cobertura así que bueno voy a estar utilizando mi esponja y la voy a estar humedeciendo con cualquier fix puede ser fix de MAC o cualquier spray que ustedes tengan para el rostro pueden utilizarlo yo voy a estar utilizando este de la marca de Physician Formula y voy a difuminar para el corrector voy a estar utilizando este de Rimmel y lo voy a estar aplicando en la zona de mis ojeras y para sellarlo voy a estar utilizando un polvo translúcido este es de la marca de Becca ustedes pueden utilizar el que ustedes prefieran para contorno me voy a estar aplicando este de la marca de Maybelline que es el Fit Me me encanta este bronceador recomendadísimo lo pueden encontrar en cualquier farmacia es muy económico y tiene una pigmentación hermosa y lo que jamás puede faltar en un maquillaje iluminador este es de la marca de Anastasia viene en cuatro tonos diferentes y es una locura me gusta muchísimo y lo voy a aplicar con esta brochita tipo escobita ahora sí voy a utilizar estas pestañas que son súper económicas ni siquiera tienen marca pero están súper súper bonitas y voy a estar utilizando este delineador de NYX para hacer mis ojos más grandes como ustedes ven mis ojos son muy pequeñitos así que voy a aplicar este delineador blanco en la línea del agua para dar ese efecto más grande a mis ojos y regresaré ahora a la paleta y tomaré el tono amarillo que habíamos escogido anteriormente para el maquillaje y lo voy a estar aplicando encima del color blanco que había aplicado anteriormente esto va a ayudar a que la sombra se pegue muy bien como les dije estas sombras son un poco polvosas así que aparte de que se van a pegar se va a ver un poco más pigmentado y hacer esta técnica me encanta bueno mis chicas ahora sí voy a estar utilizando este labial de la marca de Revlon para mí es súper difícil hacerme los labios porque yo no tengo labios entonces no me voy a estar delineando ni nada chicas porque ya veo que mis ojos están súper marcados súper maquillados entonces lo que voy a hacer es que simplemente me voy a colocar este labial miren ya quedando muy bien me encanta y este es el tono estos son de los mate mate lip color y no dice qué tono es pero está súper bonito súper 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 bonito así que me lo voy a colocar y bueno mis chicas eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo como vieron es un poquito un poquito elaborado pero si yo lo puedo hacer ustedes también como vieron esta paleta tara un montón de colores que ustedes pueden hacer muchísimos 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 maquillajes diferentes con este tipo de paletas sin necesidad de tener que gastar mucho dinero espero que les haya gustado este maquillaje no se olviden de regalarme un like si les gustó el video suscríbete a mi canal es totalmente fácil y totalmente gratis no te olvides de dejarme tu comentario y activar esa campanita para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo video y conmigo mis chicas será hasta la próxima besitos bye bye